La creación de una bolsa de empleo para las mujeres en el sector. Buscan mejores oportunidades para ellas. Las violaciones de los derechos laborales son mujeres de 50 organizaciones del país quienes presentaron a la fórmula presidencial de Hugo Martínez y Karina Sosa del FMLN sus demandas. Esta plataforma está construida a partir de las realidades concretas de cientos de mujeres que han participado en la elaboración de la misma. También en el anfiteatro de CIFCO escucharon a otras 5.000 mujeres. Pero tenemos bases importantes que nos van a permitir dar los pasos acertados para ir reduciendo nuestra desigualdad. Por otro lado recibieron el respaldo de trabajadores del sistema de salud con quienes se comprometieron en cumplir el escalafón, aumentar las pensiones y para la población ampliar la cobertura de salud. Los candidatos también se reunieron con la Mesa Nacional del Transporte. Este sector les pidió más seguridad, aumento al subsidio, entre otras demandas. Porque vamos a desplegar a todo el Estado, no solo a la policía, también las ventanillas de CONAMIPE, las ventanillas del Banco Fomento, las ventanillas de todas las instituciones del Estado para que les apoyen a ustedes, los promotores, las promotoras de salud, las escuelas. Los transportistas además le pidieron a los aspirantes que en un eventual gobierno siempre consulten al sector antes de implementar algunas medidas. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!